¿Qué tal? Elena Trejo, hasta la ciudad de Chihuahua, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo desde la capital. Pues te comento, mira, que este viernes el secretario de Economía, Dan Rusec, informó que se está buscando incentivar de alguna manera a los empresarios respecto al aumento del 1% en el impuesto sobre nómina. En este sentido, Rusec indicó que el impacto que se generaría a favor del gobierno del Estado sería de alrededor de 500 o 500 millones de pesos, adicionales al concepto del incremento del impuesto. Sin embargo, no se detalló hasta el momento en qué manera se podría incentivar a los empresarios. En esta información, hoy destacó la llegada de Roberto Rafael Campa, subsecretario de Prevención y Patrición Ciudadana del Gobierno Federal, en la que se llevó a la capital del Estado, con la finalidad de sostener una reunión con su gobernador del Estado, José Alberto Sáquez, y el fiscal general del Estado, Jorge González Nicolás. Dicen cuando se realizó un cortocenar el parámetro universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hasta que me reporte. Gracias, Selena. Buenas tardes. No te pierdas durante la semana. Igualmente.